El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Atención, el presidente colombiano Juan Manuel Santos informó que el general del ejército Rubén Darío Alzate, en poder de las FARC, será liberado. La retención de Alzate llevó a Santos a suspender los acuerdos de paz por las FARC. Pero estas se reanudarán una vez que el general se ha liberado. Ya liberaron a dos, de tal suerte que hay una muestra de voluntad de hacerlo. Mientras yo le platico todo esto, renuncia al jefe de operaciones de Naciones Unidas. La jefa, más bien dicho, de operaciones humanitarios de la ONU, Valeria Mous, que fue nombrada desde septiembre del 2010 y quien actualmente coordina la ayuda en Siria, va a dejar su puesto en unos meses, anunció Naciones Unidas, sin precisar las razones de su partida. Atención, cientos de vuelos cancelados en Estados Unidos. Cientos de vuelos fueron anulados en la costa noreste de Estados Unidos. Esto por el mal tiempo que amenaza con frustrar a millones de estadounidenses que viajan en el inicio de las mini vacaciones por el Día de Acción de Gracias. Desde temprano se registraron fuertes lluvias en Boston, Philadelphia, Nueva York y Washington. Pues que deberían de haber nieve durante la jornada, según el Servicio Meteorológico Nacional, que anticipa un caos para quienes viajen en la costa este desde Carolina, en el sur, hasta Nueva Inglaterra. Ahora, déjame regreso hasta México porque la noticia cimbró a la opinión pública mexicana, la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas al partido que fundó, al PRD. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano renuncia a este partido después de 25 años de militancia y de ser el fundador del partido de izquierda más importante de este país. A través de una carta dirigida el presidente nacional del partido, Carlos Navarrete, da a conocer su renuncia irrevocable, además de que externó sus desacuerdos por la forma de conducirse en las decisiones del Comité Ejecutivo Nacional PRDista. ¿Un PRD sin Cuauhtémoc? ¿Se pueden ustedes imaginar? Pues yo no, yo todavía no me lo puedo imaginar. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de blureport.com.mx y hazle a tu mundo. El Reborn. El mundo desde México.